Somos Revolución Revolución 989.com.ar Los de afuera no son de palo Revolución 98.com.ar ¡Gol de Brasil! ¡Richard Lison! ¡Es cruel! ¡Es muy cruel! La jugada impresionante de Neymar que remató, rebotó, levantaron y bueno, Richard Lison como pescador la mandó a guardar ¡Oh, scratch! ¡Oh, de canariña! ¡Richard Lison! Increíble el gol que acaba de hacer Brasil la habían hecho, la jugada todas linda en calor y mal entró a Pilar Lombres le quiso pegar el arco le pegó Vinicius, le garroneó Vinicius giró el rebote cuando no pudo llegar Pavlovich entró Richard Lison y pone Brasil 1 ¡Servia 0! ¡Es cruel! ¡Es muy cruel! ¡Richard Lison! ¡Puso el gol! ¡Está por el sector izquierdo! ¡Se va afuera y va a sacar el jugador Danilo! ¡Danilo va a sacar el lateral! ¡Brasileño! ¡Ay, si me robaste la plata a Vinicius! ¡Por Dios, eh! ¡Se viene el equipo brasileño! ¡Avanza con la plata a Vinicius Junior! ¡Se atoró para Neymar Junior! ¡Cuando se junta Neymar y Vinicius es un deleite de no jugar, eh! ¡Avanza con la plata a Vinicius! Vinicius levanta, centro, viene para Richard Lison ¡Gol! 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 ¡Golazo, bolazo! ¡Golazo, Don Brasil! ¡Don Brasil! ¡Yo, Don Bonito, apareció! Un centro, se juntaron Vinicius con Neymar en centro y una media tijera, tipo media chilena y Richard Lison la enganchó con una especie de tijera impresionante Richard Lison en la zona del chocolate donde quema ¡Ay, Richard Lison, es cruel! ¡Es muy cruel, Richard Lison! ¡La paró, la mató de pecho! ¡Hizo una tijera espectacular, Richard Lison! ¡Apareció! ¡Oh, Fortaleza, no Brasil! ¡Apareció un jogo bonito! ¡Se juntaron! ¡El pase tres dedos! ¡La media tijera! ¡Golazo de Brasil! ¡74 minutos de juego! ¡Brasil, Brasil, Brasil 2! ¡Servia 0!